El sábado por la noche, cerca de las 22 horas, ocurrió nuevamente un hecho de vandalismo y violencia hacia un colega nuestro. Gracias a Dios nos lamentamos víctimas fatales, pero Diego Prieto, que es un colega nuestro de la Asociación de Kioscos del Chaco, sufrió un tiro de bala en la cara, que no fue de tanta gravedad, pero podía haber ocurrido una muerte sin ninguna duda. Bueno, la verdad, justamente la semana pasada yo hice un reclamo a Sechep por el tema de iluminación de la zona, porque toda esta cuadra está sin luces desde hace varios días ya, y yo creo que todo tiene que ver. Vemos que su kiosco ya tiene rejas, no se puede estar de otra forma, ¿no? Es más, ven ustedes que estamos en reforma para cerrar absolutamente y trabajar solamente con ventanitas, porque yo no estoy 24 horas, yo estoy 8, 10, 12 horas, pero el resto de las horas hay gente que trabaja en el kiosco, y si esto sigue, el riesgo es que tenemos que trabajar mientras yo pueda y gente se quedaría en la calle. ¿Hay muchos robos en esta zona? Hay muchísimos robos. Sí, un episodio donde fueron aprendidos dos personas, un joven de 16 y otro ciudadano de 25. Estos momentos antes habían ingresado a un kiosco, ubicado en la valli casi al 300, donde amenazando con un arma de fuego a los encargados del local, sustrajeron dinero en efectivo, cigarrillos y una mochila. Al momento de su huida, el propietario intentó cerrar las rejas del lugar y fue agredido con un disparo de arma de fuego que rozó su rostro, le causó una lesión de carácter leve, está fuera de peligro, fue asistido en el hospital Perrando, y las dos personas aprendidas fueron aprendidas por personal de la comisaría octava, que en ese momento circulaba por la zona, y fueron los que intervinieron en primera instancia y lograron la aprehensión de estos dos malvivientes y en poder de ellos el secuestro de la motocicleta en que se desplazaban, un arma de fuego, un revólver calibre 22, la mochila y el dinero sustraído en el local comercial.